La poesía es una flor, y la flor es una poesía. Al alba las flores respiran la frescura del día, y lo agradecen con su fragancia más genuina, sinceras y naturales. Junto al cantar de la alondra, estas primeras composiciones que despuntan son el alma de su poeta. Ya la venta en EditorialCírculoRojo.com